Con guante blanco, Shakira lanza indirectas a Piqué. Luego de que se fuera al desierto a buscar paz, Shakira publicó en sus redes sociales un fuerte mensaje en pleno primero de enero de 2023. El escrito está destinado a su ex Gerard Piqué, tal como lo dicen los internautas. La publicación tiene varias líneas, empieza con Aunque continúan abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando. Ante el menosprecio, seguirse valorando. Porque hay más gente buena que indecente, más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Sigue el mensaje y termina con una frase contundente. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos. Para que en medio del desamor se pueda seguir amando. Seguidores e internautas aseguran que el texto es para Gerard Piqué, quien actualmente es el novio de Clara Chia Martí, una joven de 23 años, con quien comenzó una relación antes de su separación con la cantante colombiana de 45 años. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.